En respuesta al último accidente laboral mortal en Nafarroa del pasado 24 de marzo, hoy se ha realizado un paro de dos horas en la empresa EgaPerfil, convocado y respaldado por toda la plantilla. Miquel Anzizar, representante de la plantilla y miembro del sindicato LAB en EgaPerfil, ha declarado que mediante este paro quieren mostrar su rechazo a este último accidente mortal, así como la solidaridad a la familia del fallecido. En especial lo ocurrido con Iñaki, que es el último eslabón de una serie de subcontratas. Es decir, la empresa proveedora subcontrató a una empresa de transportes, que a la vez subcontrató a otra empresa de transportes y a la vez subcontrató al fallecido Iñaki. Es decir, tres subcontratas para un puesto de trabajo. Increíble. También queremos denunciar la falta de criterio a la hora del enlace entre varias empresas a la hora de la prevención de los riesgos laborales.